te gustaría aprender a hacer esta gelatina con sólo dos ingredientes con sabor a churro pues aquí te muestro cómo hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin más espero que todos se encuentren muy bien hoy vamos a preparar esta gelatina de la marca de gary muy fácil de preparar con sólo dos ingredientes con sabor a churro aquí en el sobrecito atrás te dicen las instrucciones cómo prepararlas yo voy a usar dos sobrecitos y voy a usar siete tazas de leche seis tazas de leche bien caliente y solamente una fría y este es el molde que voy a ocupar miren aquí lo tengo listo es para casi un litro y medio y entonces vamos a prepararlo el molde le van a poner tantito spray yo estoy usando de este lo vamos a engrasar bien para que cuando su gelatina no se les pegue y se desmolde fácilmente con una servilleta le van a quitar le van a quitar todo el exceso de la aceite que le echen así que pues vamos a empezar a hacer esta riquísima gelatina digari de sabor churro es una edición especial que sacaron con sabor a churro queda riquísima de verdad miren con una servilleta le van a quitar todo el exceso de grasa al molde la leche debe de estar caliente bien caliente para que cuando le pongan este la gelatina se disuelva muy bien aquí yo ya le puse mi leche le agregué seis tazas de leche caliente y entonces aquí vamos a disolver nuestra nuestros sobrecitos de gelatina con sabor a churro y esta gelatina nada más va a usar dos ingredientes que vienen siendo la leche y pues la gelatina miren huele no hombre de verdad huele a canela huele deliciosa y queda muy rica pues si pues sabe a churro pues espero que les guste que se animen a prepararla y como ven aquí ya le estoy agregando al otro sobrecito de la gelatina que esté la leche bien bien caliente y solamente es de revolver muy bien que se disuelva muy bien nuestra gelatina no me queda así como espumosa siempre quitenle la espuma para que cuando voltee su gelatina no les quede espumosa le voy a poner una media cucharadita de vainilla y le puse como les dije seis tazas de leche caliente y le voy a poner a una taza de leche fría y quedó toda miren siete tazas de coco bien a mi molde miren está lista la vamos a dejar que se enfríe para meterla al refrigerador de unas cuatro horas yo pienso que ya va a estar y se ponen poquita agua en la mano para que puedan despegar su gelatina bien todo alrededor del molde para que no se les pegue miren quedó bien bonita ven como le sacamos la espuma no quedó nada de espumosa y la despegan muy bien para que y en el plato donde la van a poner ponganle poquita agua también por si no queda bien centrada se pueda mover y miren aquí ya la estoy desmoldando y como les digo le ponen poquita le tallan agüita al plato para que puedan este acomodarla bien y pues miren aquí está miren qué hermosa quedó ese molde me encanta lo compré en una segundita por un dólar y miren cómo quedó de hermosa la gelatina y huele a canela huele a churro no hombre quedó bien bonita ahora yo hice unos churritos y le voy a decorar ahí en medio con unos churritos y miren pueden ponerle yo hice esos churritos chiquitos unos mini churritos y los pueden poner ahí al lado de la gelatina o adentro ahorita les voy a mostrar cómo quedan los churritos allá adentro y pues bueno chicas y chicos este fue el resultado final de nuestra gelatina con sólo dos ingredientes sabor a churro espero que les guste suscríbanse al canal toquen la campanita para cuando yo subo un nuevo vídeo reciban notificaciones aquí la vamos a cortar para que vean quedó bien bonita esta gelatina y tiene un sabor exquisito espero que les guste y pues nos vemos para el próximo vídeo bye